Las ocasiones que hemos tenido anteriormente, la verdad es que pesa no tener a una afición como la de Veracruz en tu estadio, pero pues está hecho, no podemos solucionar nada, no podemos hacer nada, simplemente plantear bien el partido, hacer un buen trabajo dentro de la cancha y que esto pueda servir para salir de este bache y repuntar para que los puntos empiecen a llegar. ¿Se han armado de más? ¿Es un punto de diferencia lo que hay entre Morelia y usted? Pues más que nada es la racha que traemos, al final, bien lo dices, es un punto, este fin de semana esperemos que las cosas sean favorables para nosotros y volvamos a estar arriba de ellos, estaremos ahí peleando, los otros equipos también el fin de semana por ahí tuvieron partidos complicados, entonces estamos ahí, estamos en la pelea, pero es cierto y no podemos tapar que venimos en una racha negativa, la cual nos ha llevado al punto donde estamos el día de hoy. Independientemente del resultado de mañana, ¿hay cuestión para alarmarse, prender focos rojos o hay tiempo todavía? Hay tiempo, pero obviamente que los focos están ahí, está la alarma prendida, por algo estamos en el último lugar, hemos dejado de hacer cosas, nos han faltado otras cosas por hacer, no podemos tapar el sol con un dedo, es una realidad que estamos ahí porque lo merecemos, no hay otra excusa, pero también tenemos todo para salir adelante, no faltan muchos partidos, más lo que faltara una o dos jornadas, hay tiempo de sobra para poder revertir esto y creo que está en nosotros.